Señora alcaldesa de Bogotá, Claudia López, buenos días, alcaldesa. Muy buenos días, querido. Alcaldesa, hablamos con la Di Mayor, dice que están listos para sentarse a buscar acuerdos, el ministro nos dice que Wynn también está listo a sentarse. ¿Usted está tuiteando a esta hora que ya hay acuerdo? ¿Ya está autorizada la ubicación de pantallas gigantes en Bogotá? No, pues es tal cual lo que tú acabas de decir, que todo el mundo está buscando un acuerdo. Eso es lo que me informa la Di Mayor, que está tratando de llegar a un acuerdo con Wynn Sports. Nosotros estamos listos, los alcaldes de Colombia, tanto de Medellín como de Bogotá, lo que queremos es consentir a la hichada y cuidarla, además. Porque obviamente este es un evento masivo que se va a celebrar, sin duda, se va a celebrar. Alguien va a ganar, alguien va a perder, pero todos tenemos que celebrar en paz la fiesta del fútbol. Y es mucho mejor si lo podemos hacer en un sitio adecuado, en el caso de Bogotá, en el Parque Simón Bolívar, con una buena logística, con seguridad, con tranquilidad, con goles en paz, que es lo que quisiéramos. Todo está listo, la verdad, todos estamos listos a aportar. Aquí el único que ha tenido una actitud francamente arrogante, que yo le invito a reconsiderar, es Wynn Sports. Alcaldesa, usted considera que la actitud es arrogante, pero al final ellos pagaron por unos derechos y sienten que esos derechos se verían afectados si se ubican en unas pantallas y se difunde de manera masiva un espectáculo por el que hay muchas personas que pagaron o que pagan un abono mensual. Ahí está la discusión. No, ahí no está la discusión. Eso no está en discusión, Ricardo. Eso es perfectamente legítimo. Pero los señores de Wynn Sports no pueden manipular a la hinchada y a la ciudadanía. Y en unos casos decirle a las autoridades públicas y las alcaldías que es que hay que tener consideraciones y poner subsidios y rebajar los costos de los estadios y usar la policía que es de la ciudad en su negocio privado porque se trata de un interés público de la ciudadanía y en otros decirnos que no, que solamente es un interés privado en los bolsillos de Wynn Sports. Eso es lo que es arrogante. Y insisto, yo los invito a reconsiderar su posición y celebro que la de Mayor esté avanzando en un acuerdo con ellos. Yo tenía entendido que quienes hacían esas solicitudes, alcaldesa, pues eran los equipos, Millonarios y Santa Fe. En Bogotá, Wynn, les ha hecho una petición directa a ustedes a la alcaldía. También ellos, porque todo es un mismo negocio. Y aquí, también ellos, y el punto aquí es que no puede ser siempre que todo lo ancho sea para los bolsillos de los privados y nunca nada generoso, porque sí, es un pequeño acto de generosidad. Nadie está diciendo que no. Y nadie está pidiendo que sea gratuito. Entendemos que hay unos derechos si algunos privados, los mismos equipos, etcétera, estarían dispuestos a aportar por la hinchada, porque de verdad les importa la hinchada, no el negocio. Entonces, sí, Wynn Sports ha sido muy arrogante y no quiero, digamos, profundizarnos al tema. Simplemente espero con ilusión por la hinchada bogotana, por la hinchada en Medellín, que se pueda llegar a un acuerdo. ¿Cuánto dinero están dispuestos a ofrecer por ubicar las pantallas y transmitir el partido en el Simón Bolívar, alcaldesa? Ese es el acuerdo que están discutiendo la de Mayor y Wynn Sports. Sí, pero la alcaldía, ¿cuánto pagaría? Ese es el acuerdo que están discutiendo la de Mayor y Wynn Sports. La de Mayor y Wynn Sports. ¿Pero la alcaldía tendrá que utilizar una parte de unos recursos? ¿O quién va a pagar...? Ricardo, por tercera y última vez. Ese es el acuerdo que están discutiendo Di Mayor y Wynn Sports. Y yo también le pregunto por tercera y última vez, alcaldesa, con profundo respeto. Entonces, ¿quiere decir que la alcaldía no va a dar plata para los derechos? Ese es el acuerdo que están discutiendo Di Mayor y Wynn Sports. Blu. La alternativa.